¿Cuáles son los últimos minutos? No me conformo con lo hecho y ahora hay que seguir mejorando, sumando minutos, sensaciones y poco a poco ir a más, pero evidentemente muy feliz y contento de volver. Es verdad que fue un partido muy redondo, era un día especial para Xavi también, se le hizo un homenaje precioso. Yo creo que ya con ese homenaje ya estamos todos un poco emocionados también. Y bueno, pues luego mi salida también en casa con tu gente, pues también fue muy especial, muy esperado. Algo que durante estos muchos meses he soñado muchísimas veces y bueno, pues era algo que me hace tirar para adelante también. Esos momentos son especiales, bonitos y bueno, pues parte de las razones de seguir luchando pues eran las de vivir momentos así. Bueno, estamos tranquilos, yo creo que ya tenemos experiencia de muchos años, sabemos que acaban de pasar dos jornadas y esto se puede torcer enseguida o podemos tirar arriba enseguida. O sea, entonces bueno, estamos tranquilos, confiamos en el trabajo diario y bueno, pues ya estamos pensando un poco en el partido del Deport. O sea, sabemos que el ir semana a semana nos va a dar el poder de estar ahí arriba a final de año y bueno, pues este año teniendo tantas competiciones y tantos partidos, pues bueno, sabemos que va a ser un año muy exigente y bueno, pues que tenemos que estar con la cabeza puesta en cada semana, que va a ser muy importante. Al final despisarte una semana, ya sea en Liga, en Copa o en la UEFA, pues va a ser seguramente tropezar importantemente, entonces bueno, no nos podemos permitir desconectar en ningún momento durante todo el año y bueno, tenemos que estar apretando todo el año.